Música Hace 15 años lo mataron Por robarle unas zapatillas Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Vamos Vamos Escucha, usted sí que llora Muy lindo Gordo Malgeniado Bravo Me dejaba encerrada con mi mamá, con mi niña pequeña y con mi sobrina Y nadie podía abrir porque él los encerraba de bravo hasta que bajaba la señora de la casa Y le pedía el favor de que nos abriera Y él los abría, pero malgenida Cuando yo era joven, yo iba mucho a la misa paludos Eso era de día La rumba empezaba los miércoles de 5 y media a 11 Y sábado, final de semana, de 6 a 11 Y esa era la rumba de nosotros sanamente Y nosotros No, 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 no Todo, todo me lo quebró Me daba patadas duras en el estómago Y yo le decía a Michael Dijo por favor no me pegue Porque me dio si no te va a castigar Le dice A mi nadie me castiga En momentos de soledad Yo le digo ¿Por qué te dejaste matar así? ¿Por qué no pensaste en mí?